El puerto ha vivido hoy diversos actos organizados con motivo del Día Mundial del Turismo. La edición, desde 2016, se dedica a los viajeros más románticos. El programa ha concluido con visitas guiadas, la presentación de un libro, la elaboración de un cóctel y una actuación flamenca a cargo de SELU del puerto. Los museos han extendido a la tarde sus horarios de apertura. La celebración del Día Mundial del Turismo aquí en el puerto de Santa María, Rosalía, se dedica este año a la figura de los viajeros románticos. Aquí tenemos precisamente a dos parejas de ellos que se han desplazado hasta el puerto para conocer sus encantos. Un día en el que se va a presentar un cóctel, también un libro, en el que hay animación musical, rutas turísticas guiadas y, como no, una apertura especial de museos por la tarde. Una jornada aquí que se vive con intensidad en una ciudad tan turística como es el puerto de Santa María. El puerto de Santa María ha vivido un Día Internacional del Turismo que ha concentrado sus actos matinales en el Palacio de Araníbar, sede de la Concejalía. La jornada comenzó con unas rutas guiadas gratuitas tituladas Los viajeros románticos y el puerto, con salida del palacio. El programa incluía también una animación turística con estampas románticas, con cuatro viajeros decimonónicos en un año en el que se ha dedicado la efeméride a dicha figura. Aquellos turistas de los siglos XVIII y XIX que dieron a conocer sus impresiones de la ciudad. Oh, vaya, pues el puerto de Santa María lo encontramos como una ciudad bella, tranquila, en estos momentos un poco calurosa, la verdad, en estos momentos de septiembre. Pero ciertamente las estamos disfrutando muchísimo. Hemos venido con unos amigos y hemos podido disfrutar de las playas, los castillos, las comidas, las gastronomías, que es maravillosa y fabulosa y todo maravilloso. Así que la verdad que un buen rato estamos pasando. El historiador Juan Gómez presentó el libro El puerto en la visión de los viajeros ilustrados y románticos. Un trabajo que recoge las impresiones de 51 autores, algunos tan conocidos como Alejandro Dumas, de visitas efectuadas a la ciudad entre 1770 y 1870. Un enclave, dijo Gómez, que no ha cambiado tanto como se pudiera pensar en principio. Es un libro que yo creo que es ameno en su lectura porque nos permite apenas leer tres o cuatro páginas sobre las impresiones de un autor, dejarlo en la mesilla de noche y retomarlo al día siguiente porque son, como digo, son flases sobre nuestra ciudad. Los actos incluyeron la entrega a Miguel Merino Izquierdo del Grupo Merino de la entrega de un diploma que reconoce su labor profesional de décadas al frente de sectores como la automoción o la distribución y elaboración de bebidas. Seguidamente, la concejala de Turismo, Silvia Valera, pronuncia una declaración institucional en la que abogó por que el puerto vuelva a ser el referente turístico nacional que fuera hace unas décadas. Tenemos el privilegio de contar con una ciudad de una riqueza increíble, por unos recursos naturales, por su historia, por su cultura, tradición, gastronomía, sus vinos. La diversidad que nos caracteriza debe ser nuestra oferta. La nuestra ha sido una tierra de acogida, una tierra hospitalaria que ha dado siempre una cálida bienvenida a los visitantes. Esta fecha tan representativa para el turismo, me gustaría recordar el referente que fue el puerto de Santa María en Andalucía y España como destino de miles de turistas hace unos años. Siendo conscientes de que los tiempos y tendencias han cambiado, creo que contamos con el potencial necesario para recuperar lo que un día fuimos. Valera señaló que la ocupación hotelera en julio alcanzó el 85% y en agosto el 90%, lo que supone cinco puntos más que el año anterior. La jornada matinal concluyó con la elaboración del cóctel Viajeros Románticos, a cargo de Juan Franco y José Manuel García Pazos, que pudo degustarse en el Palacio de Araníbar y con la actuación flamenca de Selu del Puerto, acompañado a la guitarra por Gesule del Puerto. Museos y fundaciones han abierto esta tarde. Los actos concluirán el viernes con la degustación gratuita de cócteles Viajeros Románticos, en la Plaza del Castillo, entre las 8 de la tarde y las 11 de la noche. Y desde la institución provincial se ha querido reconocer la labor de la Autoridad Portuaria de Cádiz al turismo. La presidenta de Diputación, Irene García, ha entregado las distinciones al titular de dicha entidad, José Luis Blanco. Tamara Ariza ha seguido muy de cerca el desarrollo de este acto. Adelante. Pues sí, Rosalía, efectivamente, hoy se ha querido reconocer la labor que ha venido realizando en los últimos años la Autoridad Portuaria de la Bahía de Cádiz para favorecer el turismo. La presidenta de la Diputación, Irene García, ha entregado las distinciones al titular de esta entidad, José Luis Blanco, quien ha destacado la labor de los trabajadores y de la comunidad a fin de promocionar la provincia. Nos quedamos con las declaraciones realizadas durante el acto. Habéis sabido, especialmente los profesionales de este sector, y veo algunas caras que me consta, que han hecho grandes esfuerzos para que sea así, adaptaros a esta nueva realidad y a esta nueva manera de entender lo que nos rodea, a que los consumidores, las redes sociales, los comparadores de precios, la economía colaborativa en definitiva, esa reputación online que marca mucho también el devenir de las personas que nos visitan, las grandes corporaciones tecnológicas, ¿por qué no?, pero todas ellas juegan un papel muy importante en el día a día de este engranaje de esta industria cultural y, como os decía, creo que en gran medida la inmensa mayoría de los profesionales de este sector en la provincia gaditana lo han tenido muy claro desde el principio y han avanzado en esa línea. Ese proyecto significa no instalarnos, significa tener una proyección de futuro, significa conservar la ilusión y, sobre todo, tener fe y esperanza en conquistar el futuro, que no sea flor de un día. Miren ustedes, vender Cádiz, el destino Cádiz, no solamente en materia de crucero, sino en todas las ramas del turismo, yo creo que es fácil. Bien, y nos vamos de nuevo con Guillermo, que me han dicho por ahí que ayer estuvo toda la tarde celebrando en Bejer una fiesta muy importante. Hola de nuevo, compañero. Pues hola de nuevo, Rosalía. Bueno, nosotros ayer por la tarde nos fuimos hasta Bejer para asistir a un acto de celebración del Día Mundial del Turismo. El ayuntamiento de esa localidad organizaba este acto donde se reconocía la labor de dos empresas de larguísima trayectoria en Bejer de la Frontera y de nuestros compañeros de Cadena Ser, La Janda. Ellos han sido reconocidos por su labor en promocionar Bejer como un lugar turístico a través del Congreso del Bienestar, unos congresos que llevan ya tres años celebrándose en Bejer. El Congreso del Bienestar nace en Bejer y, tras tres ediciones celebradas, posee la seña de identidad del municipio. Durante la celebración del mismo, Bejer acoge a cientos de personas de diferentes lugares que durante el Congreso disfrutan de nuestra variada oferta turística. Desde el comienzo, el Congreso ha conjugado su programación con las costumbres y tradiciones de nuestro pueblo. Hay que agradecer a la Cadena Radiofónica la importante promoción a nivel nacional que a través de los diferentes programas realizan del municipio, así como la decisión de haber elegido Bejer como sede de la programación de uno de los congresos de la felicidad y bienestar que la cadena viene desarrollando. Lo poco que había preparado se me ha olvidado después de ver el vídeo, porque me ha emocionado muchísimo. Cuando estamos metidos en faena, sabemos que lo que tenemos entre manos es algo importante, que un Congreso del Bienestar es algo que aglutina muchas voluntades, muchos esfuerzos, pero ahora cuando lo ve uno hecho en este maravilloso vídeo, que os voy a pedir prestado, por supuesto, pues se me han saltado las lágrimas y todo. Yo creo que eso redunda en beneficio de toda la comarca. Hemos tenido a Ángels Barceló haciendo su programa nacional, además, en dos ocasiones, en nuestra comarca, el Hora 25. Hemos tenido el Hoy por Hoy con Gemma Nierga, hemos tenido el La Vir que son dos días, hemos tenido programas regionales y, en definitiva, también el compromiso y las salidas a nivel comarcal de los compañeros de la cadena SER en la Janda. Y esto, vuelvo a decir, que significa este premio, un impulso importante que redunda en ese compromiso de la cadena SER. Yo quiero agradecer también el trabajo de José Manuel Cabrales, de Montaña, de José María Ruiz y de toda la gente que hace posible la cadena SER en la Janda Diario. Gracias. En esta andadura se han sumado en ocasiones personas e instituciones que han aportado su colaboración para iluminar, embellecer o hacer más fácil el camino. Por eso, este año entregamos el Premio Local de Turismo a la cadena SER por la organización de los Congresos del Bienestar que, precisamente, nacieron aquí, en nuestro pueblo. Y para los que estaban esperando, que sepan que los nuevos cursos de teatro que organiza el Ayuntamiento de Chiclana darán comienzo en el mes de octubre. Va a volver a haber talleres para niños de primaria y secundaria y otro para adultos. Una iniciativa que ha tenido un gran éxito. En pasadas ediciones nos lo cuenta Juan Luis. Adelante. La vida es puro teatro, o lo tuyo es puro teatro, decía la canción. Y la verdad es que los más pequeños tienen la oportunidad de aprender la interpretación y de subirse a un escenario a través de la campaña de teatro en la escuela. Lleva siendo un éxito desde hace ya varias ediciones. Y esta no iba a ser menos. Estuvimos en la presentación de un evento que va a comenzar el próximo mes de octubre. Todo a punto para que arranque en el próximo mes de octubre la decimosexta campaña de teatro que va a llegar a los colegios, a los institutos y a los mayores de Chiclana. La campaña de teatro en la escuela correrá a cargo de Teatrin y se va a desarrollar desde octubre y hasta mayo. En este caso las clases están dirigidas a niños de entre 6 y 12 años. La verdad es que el teatro no es montarse en el escenario y representar una obra. Los niños aprenden a compartir, aprenden a trabajar en equipo, se conocen a sí mismos, descubren cosas de su personalidad que les van a ayudar en su formación a la hora de relacionarse con otros niños. En cuanto a secundaria, estas clases van dirigidas a niños de entre 12 y 16 años y el objetivo de esta promoción es que pueda haber un grupo en cada centro. La edad adolescente es complicada, yo creo que todos nos hacemos cargo y la experiencia de tener un sitio donde expresarse y donde desarrollar sus intereses y sus habilidades para los chicos y las chicas de esta edad es maravilloso. Es genial que esté este espacio en Chiclana para que ellos puedan volcar ahí sus inquietudes. Y el tercer grupo de trabajo será el de adultos con clases que van dirigidas a esas personas que tienen inquietudes con respecto al teatro y a los jóvenes que quieran acceder a una escuela superior de arte dramático. En definitiva, tal y como decía la delegada municipal de Cultura, se trata de hacer llegar la cultura a través del teatro de una manera sencilla, amena y divertida. Siempre se trabaja con él muchos valores, los niños aprenden a estar con otros, lo que es la convivencia se enriquece, son más empáticos, también incluso trabajan las artes plásticas porque desarrollan habilidades a la hora de hacer todo lo que es el atrezo. En fin, yo creo que con el teatro todos son ventajas. Y Pau Borrada se encuentra en el campo de Gibraltar con Jonathan Almagro, un joven de Taraguillas, en San Roque, que volvió al programa Fenómeno Fans de Canar Sur, donde ya estuvo en su primera edición. Una segunda oportunidad para que le sirviera para brillar y quedarse en el concurso. Buenas noches. Adelante, cuéntanos. Buenas noches. Pues como decíamos, aquí estamos con Jonathan Almagro, el joven cantante de Taraguilla, que participa en la segunda edición, ya lo hizo en la primera, de Fenómeno Fan, el programa musical de Canal Sur. ¿Qué tal, Jonathan? ¿Cómo estás? Pues la verdad que muy contento de estar aquí esta noche y muchísimas gracias. ¿Qué supone para ti participar en esta segunda edición? Ya participaste en la primera, repites en esta segunda. ¿Qué tal? ¿Cómo lo estás viviendo? Repito, repito. Pues la verdad que muy bien, con muchísima energía y a darlo todo y sobre todo a aprender. Te hemos visto además este pasado fin de semana en la primera gala de esta segunda edición, en la que has pasado directamente a la fase de duelos, gracias al apoyo del público. ¿Cómo viviste esa primera gala? Pues con muchísimos nervios. Me pondría en lugar de los otros concursantes que entraban en este caso, en este programa, por primera vez. Y la verdad que con muchos nervios, pero de todo, vamos a disfrutar. Recibiste el apoyo del público, de la grada joven. Imagino que muy contento, ¿no?, por el apoyo de los chicos. Muy contento, muy contento. Tuve 46 puntos y pasé directo a la fase de duelos. ¿Qué expectativas tienes de cara a lo que resta de programa? Como tú dices, pasas ahora directamente a la fase de duelos. Fue la fase en la que te quedaste en el primer programa. En esta segunda edición, ¿qué expectativas tienes? Pues sobre todo, como he dicho antes, aprender y sobre todo darlo todo, que es un programa que me encanta y que sobre todo vamos todos por un mismo sueño que es cantar. Es lo que nos apasiona. ¿Cuál es tu sueño, Jonathan? Para ir terminando, ¿cuál es tu sueño en esto de la música? Pues mi sueño sería formar parte de la música y vivir de ello. Muy bien, pues por último, Jonathan, ¿algún mensaje para tus fans, para la gente de San Roque, la gente del campo de Gibraltar que te está apoyando? Un saludo para la provincia de Cádiz y un saludo para todas mis fans, que las quiero muchísimo y que muchísimas gracias por todo el apoyo. Muchas gracias. Muchas gracias. Y la céntrica calle La Fuente de Chiclan acogerá una de las fiestas más famosas en Alemania, como es Octava Fers, donde la cerveza y la gastronomía germanas son las grandes protagonistas. Ahora, desde mañana miércoles y hasta el domingo, podremos vivir lo más parecido a una cita como esta, con todo tipo de actividades. Juan Luis Iglesias ha estado en la presentación. Cuéntanos. Pues allá va una invitación, Rosalía, para ti y para todos los que ahora mismo nos están escuchando. El October Chiclana 2016. Esa cita con la fiesta de la cerveza que habitualmente se celebra en el país germano llega a esta Chiclana a partir de la iniciativa de varios establecimientos del centro de nuestra localidad. Hemos estado en la presentación de esta cita que, por supuesto, nosotros no nos vamos a perder. Una de las citas festivas más importantes de Alemania es el Oktoberfest. Miles de personas acuden a un evento que atrae a visitantes germanos de distintos puntos del país y a otros muchos que acuden para disfrutar de la cerveza y de la gastronomía bávara. Ahora en Chiclana se va a recrear el espíritu de esta fiesta con el Oktoberfest Chiclana 2016 o Fiesta de la Cerveza, que dará comienzo este miércoles y que se desarrollará hasta el domingo 2 de octubre en la calle La Fuente. Durante todos estos días habrá actuaciones musicales, catas de cocina, degustaciones, exposiciones, desfiles musicales y, por supuesto, la mejor cerveza. Para ello se ha habilitado una zona en la calle La Fuente con mesas y diferentes barras. Además, habrá una zona de juego para los niños que contará con animación infantil. Hay mucho turista alemán y puede ser muy bien atraído a esta calle y sobre todo al centro de Chiclana para, de esta manera, esperar que el Oktoberfest se convierta en un evento que podamos realizarlo anualmente. Y tener, bueno, uno de los puntos fundamentales es tener como objetivo el que estimulemos la dinámica de toda la comunidad, el comercio y la convivencia entre todos los visitantes y turistas. Miguel Grande también ha explicado que se engalanará la calle con banderolas y que estará habilitada una portada de entrada a este Oktoberfest, que contará con cerveza original Paulaner. Para los que ya hayan tomado nota para acudir a esta fiesta, que sepan que el jueves se celebrará el October Day, el viernes será el Family Day y el sábado el Día del Turismo. Con esta iniciativa novedosa lo que se pretende es potenciar las actividades en el centro de Chiclana, como bien decimos desde hace bastante tiempo, venimos promulgando que euro que se eche en el centro, euro que se queda aquí y que genera economía real a escala local y no podíamos hacer otra cosa que volver a incentivar este centro de la ciudad. Esta actividad viene a unirse a las que ya se vienen celebrando y que sirven para potenciar los productos típicos de Chiclana, como han sido la fiesta del Chicharrón y la fiesta de la Vendimia. Todo casi a punto para la popular feria de San Miguel, que comienza mañana por la noche con el encendido del alumbrado. Una feria que en esta edición contará con más espacio por el lugar habilitado para los caballos y por haber llevado al casco urbano el recinto, que es la gran novedad. La antigua portada de la feria, muy estropeada ya, será sustituida por un nuevo pórtico de luces que irá ubicado en la calle Muñoz Vázquez, al principio del Paseo Andalucía. Comparando presupuestos, en el año 2014 el coste fue de 223.000 euros, mientras que para este año, difícilmente, se sobrepasará la cifra de 80.000 euros. Hola Rosalía, con un calor de justicia, 30 grados en arco, calor también a la hora de celebrar el Día Mundial del Turismo y la feria de San Miguel, que comienza mañana y casi casi todo está a punto con una novedad muy importante y es que la feria entra en la ciudad, ¿no, alcalde? Lo que hemos pretendido, ¿no? Hemos pretendido una feria con más espacio, hemos pretendido una feria con más contenido y que lo que es mejor de todo, una feria con menos gastos, porque tengo que recordar que la feria va a ser una feria igual o mejor que en otras ediciones y lo más importante, que va a costar muchísimo menos, porque quiero recordar que la feria del 2014 costó 223.000 euros y la actual va a costar solamente 80.000, ¿no? Pero es lo que hemos pretendido, ¿no? Ofrecer una feria más espaciosa, llevar la feria al casco urbano de la ciudad para extender ese recinto ferial que ya se nos ha quedado un poco limitado. No se puede quejar tampoco el municipio de la colaboración de los empresarios, ¿no? Para nada, ¿eh? Están colaborando al máximo, siempre tenemos su máximo apoyo, intentan ayudar al ayuntamiento para potenciar turísticamente nuestra feria de Arco de la Frontera, porque aparte de que Arco es un pueblo turístico, también los eventos que celebramos nos sirven para atraer a los visitantes que disfrutan con las actividades que les ofrecemos. La detención hacia los colectivos más desfavorecidos, ¿no? Sí, el ayuntamiento ha hecho un sacrificio económico una vez más. Hemos dejado de cobrar a la asociación de feriantes una cantidad que oscila entre los 30.000 euros aproximadamente y eso nos va a hacer que abaratemos las atracciones de las ferias. Por lo tanto, va a ser una de las ferias más baratas en ese sentido para favorecer a tantas y tantas familias que económicamente nos pueden sacar a pasear a sus pequeños. De hecho, vamos a tener dos días del niño a 1.50 los precios de las atracciones de ferias y el resto de días, los tres días restantes, a 2 euros. Por lo tanto, una de las ferias más baratas que existen en Andalucía. Pues, alcalde, ahí tiene usted a la provincia de Cádiz y qué mejor invitación que a través de 8 Cádiz puede hacerlo en el instante porque la feria está a punto de comenzar. Muy bien, pues aprovechando los micrófonos de 8 Cádiz, pues decirle a toda la provincia, a todos los ciudadanos y ciudadanas de la provincia de Cádiz que a partir de mañana miércoles y hasta el próximo domingo pueden visitar Arco de la Frontera en su más importante feria, que es la Feria de San Miguel. Una feria acogedora donde podrán disfrutar de nuestra gastronomía, de nuestras tradiciones, en compañía de familiares y amigos. Por cierto, qué buena pinta tenían esos sardinas. Bien, nos marchamos, pero antes nos quedamos con música. Esta vez con Antonio Orozco, que acaba de publicar el videoclip del tema Pídeme, una de las 13 canciones que componen Destino, su último trabajo que estrenaba el pasado mes de diciembre. Con ese trabajo les dejamos hoy. Que pasen una feliz noche. Hasta mañana. Soy capaz de no pensar y de saber que lo he encontrado Podría estar si es por buscar a alguien igual 200 años Sin comparar, sin despreciar, sin más que el decorado No iré a buscar, no iré a por más Si alguien pasó, se me ha olvidado Sabes, igual que yo, que no es la suerte La que nos vino así de repente Y entiende que esto es amor, que no te inventen Cuando uno quiere el resto es presente Ahora escucha y pídeme Pídeme que tengo de oferta lo eterno Regalo millones de besos Y cuentos que tienen final Pídeme Pídeme Que hoy la amistad con descuento Abrazos al 30% Y olvidos a cuarto y mitad Pídeme Y no tengas vergüenza en hacerlo Que el único margen que tengo No es nada que puedas comprar Soy capaz de imaginar Y de intentar formas de pago Si es por cumplir No sufras más Con un testero ya he cobrado Sin reservar Sin actuar Sin más Porque he ganado Si hay que empezar No se abre más Tú dime dónde Ya he llegado Sabes igual que yo Que es para siempre Que no hay remedio Por más que intente Y entiende Que esto es amor Que no te inventen Cuando uno quiere el resto es presente Ahora escucha y pídeme Que tengo de oferta lo eterno Regalo millones de besos Y cuentos que tiene un final Pídeme Que doy la amistad con descuento Abrazos al 30% Y olvidos a cuarto y mitad Pídeme 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 Tengo aire Tengo fuerza Tengo risas para darte Pídeme 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 Y no tengas vergüenza En hacerlo Que el único margen Que tengo No es nada Que puedas comprar Pídeme Otra 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 Otra